Hoy estamos haciendo la tercera muestra de esta feria del libro peronista con universidades participantes, con muchas editoriales y con algunas novedades como la participación de Loíza Cartonera como cooperativa de publicación de libros también la gente del peronismo militante Bueno, la verdad que estamos muy contentos en este museo de tener sostenido por tres años una muestra que nos permite debatir el peronismo Es muy importante la incorporación de los jóvenes como hacía años no ocurría en la República Argentina Creo que este fenómeno con Néstor Kirchner del 2003 a la fecha incorporó a muchísimos jóvenes porque el peronismo, como diría Antonio Cafiero, un grande volvió a enamorar y volvió a enamorar porque peleó y conquistó derechos que de eso se trata el peronismo El peronismo se ejerce cuando los derechos se conquistan el matrimonio igualitario, la ley de medios la asignación universal por hijo, eso es peronismo en acción La idea surgió en el seno propio del Instituto Nacional de Investigación Histórica de Perón a partir de la enorme producción bibliográfica sobre el peronismo Es decir, partimos de la base de que el peronismo es el tema de estudio más trascendente y más importante de la historia argentina Y eso, digamos, trae como consecuencia una enorme producción tanto de investigadores argentinos como extranjeros sobre el peronismo, digamos, desde sus orígenes hasta ahora Entonces, bueno, pensamos que era, digamos, pertinente tratar de lograr que al menos una vez al año durante tres jornadas, toda esa producción anual se concentre aquí y se convierta en un punto de referencia para aquellos que les interesa el tema Tanto investigadores formados como gente común que les interesa el tema El peronismo está demostrando que es una doctrina capaz de gobernar bien el país en momentos muy difíciles, mundiales Y creo que es muy importante permanentemente actualizar su doctrina que es una doctrina sólida, que es una doctrina específica, bien limitada bien delimitada, quiero decir, ¿no? Y por lo tanto siempre es importante estar al tanto de los profundos cambios que produce la sociedad desde la digitalización hasta toda la movilidad del sistema financiero la gran crisis, los temas coyunturales como la gran crisis europea y norteamericana en este momento Por eso es muy importante permanentemente renovar y refrescar, actualizar Gracias por ver el video